Hola, hoy es lunes 11 de enero del 2021. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del índice del dólar. El índice del dólar llegó a un mínimo alrededor del 89.14, de donde empieza a retroceder al alza. De cerrar esta sesión en positivo, el índice completaría tres sesiones consecutivas subiendo o retrocediendo esta caída que ha tenido. De continuar subiendo, la zona del 91.00 podría actuar como resistencia junto con la media móvil exponencial de 55 días. Sin embargo, pese al retroceso que ha tenido el índice del dólar, vemos que la media móvil exponencial de 55 días mantiene un buen ángulo la inclinación hacia abajo, indicándonos que la tendencia bajista todavía se mantiene. Lo mismo que la media móvil exponencial de 200 días. Sobre el gráfico semanal, vemos que acá arriba se ha formado un cruce de la muerte, donde la media móvil exponencial de 55 semanas cruza por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas. Esto nos indica de que aunque el índice esté intentando retroceder hacia arriba, podría continuar cayendo a medio plazo. Por debajo del 89.14, su próximo nivel de soporte más relevante estaría alrededor del 80.00.